¡Me pusieron las vacunas chinas, la peor de todas! ¡Y ahora me re duele, abuela! ¡No puedo poner el brazo! ¡No te rías, abue! ¡Me pusieron las vacunas chinas! ¡Me pusieron las vacunas chinas, la peor de... No es la loba, ¿no? Alguien que admiro que tuitea mucho y que hace sketch. ¿No es un show esto? No, no es show. Solo era agorista con nosotros. No, no es show. ¿Esto pasó de verdad? Esto pasó de verdad. ¿No es una caricatura? ¿No es una sobreactuación? ¿No es una parodia? No, al menos, por lo menos no es lo que dijeron. De hecho, esta chica salió después a comentar, porque claramente se hizo viral este video y empezaron todos a comentar. Algunos a atacarla, otros, bueno, de todo. Se armó y ella lo tomó con humor, diciendo que difícil es ser yo. La realidad es que yo creo que esto es un síntoma, de lo que vemos, de la desinformación que vemos todos los días. Y como venimos contando acá, primero le había tocado a Sputnik, después le empezaba a tocar a las chinas, ¿no? Y confundiendo Sinopharm con Sinovac. Bueno, en este caso es Sinopharm directamente. Y bueno, en el último tiempo vimos titulares también de médicos reconocidos, ¿no? Hablando en los medios sobre no hay que comprar más vacunas chinas, porque existe evidencia de que son las menos eficaces, directamente no hay que gastar en eso, ¿no? Cuando, en verdad, no es así lo que demuestra los datos. También después hay otros titulares hablando de que, bueno, también ponen en duda la eficacia de Sinopharm en adultos mayores. Y la realidad es que los datos que hay, que tenemos, la verdad que es bueno también decirlo. A fines de junio salieron los datos oficiales de un estudio que se hizo durante la campaña nacional de vacunación acá en nuestro país, en las 24 jurisdicciones desde enero a junio del 2021, ¿no? A todos los vacunados de 60 años o más. Y la realidad es que... Esos son datos de un estudio argentino, ¿verdad? Estudio argentino, con lo cual está bueno porque en ese periodo de meses hubo mucha circulación viral y sabemos que tenemos varias, o sea, tenemos variantes distintas, ¿no? En circulación, con lo cual arrojan los resultados de todo eso, ¿no? De la variante Andina, Manaos, no los discrimina, pero, digo, estaban en alta circulación, la de Reino Unido, todas las que están actualmente. Y la verdad que lo que vemos es que la efectividad para la mortalidad, lo que estudian es mortalidad en este caso, con la segunda dosis, tanto para Sputnik como para AstraZeneca y Sinopharm, es muy alta. Es del 93, perdón, con Sputnik, del 88, casi 89 de AstraZeneca y 84 Sinopharm. Con lo cual, digo, decir que no sirve comprar Sinopharm cuando está igual casi que AstraZeneca, ¿no? Digo, ¿dónde están los datos que dicen eso? Con el objetivo que es justamente prevenir hospitalizaciones y muertes, ¿no? Obviamente que después está la eficacia de enfermedad sintomática, pero también ahí tiene un 78% igual que AstraZeneca y muy cercana a muchas otras vacunas, digo, ¿no? Entonces, realmente no entendemos muy bien de dónde sale esa justificación. Y, bueno, en los últimos días también salió, sobre Sinopharm también, bueno, un paper, en verdad, que la comunidad científica nos puso muy contentos porque lo que hacen es analizar si hay una mejor o una menor protección contra la variante Delta de esta vacuna, ¿no? Entonces, lo que analizan son las diferentes respuestas inmunes, una parte de la respuesta inmune, no eficacias, pero sí respuesta inmune que se puede inferir después a lo que daría la eficacia. Y lo que vieron es que solo se redujo esa inmunidad humoral, la de anticuerpos, 1.38 veces con respecto al virus original, en el caso de Delta, ¿no? En el caso de la sudafricana, que es la peor, la que nunca queremos que llegue a ningún lado, esas fueron 10 veces. ¿Qué pasó? Muchos medios lo interpretaron bien y sacaron la noticia rápidamente, a partir del paper, que es un paper que está todavía en publicación, es un trabajo preliminar, pero muchos, bueno, muchos no, pocos otros, pero importantes, han, no sé si malinterpretado la información o, bueno, o querido condicionar de alguna manera con el titular tendencioso, pero han titulado la vacuna Sinopharm induce respuestas de anticuerpos más débiles contra la variante Delta. Más débiles, no entendemos bien qué quiere decir, pero si se refieren a la reducción, la verdad que una reducción de 1.38 es la nada misma, al lado de, bueno, lo que esperábamos que se redujera para Delta, que todas las vacunas, ya hemos dado en otras columnas, como baja la eficacia con AstraZeneca, con Pfizer, todas están viendo una reducción de eficacia y de respuesta inmune con esta variante. Entonces, que Sinopharm haya demostrado eso, es buenísimo. Acá, la búsqueda que es, casi te pregunto ingenuamente, ¿golpear al gobierno porque son las vacunas que tiene la Argentina, con las que tiene un acuerdo importante? A ver, bueno, yo no soy experta en el tema, en ese tema, pero bueno, estoy aprendiendo muchísimo en el último tiempo y la verdad es que uno ve, y no pasa solo en este país, ¿no? Sistemáticamente ocurre, de hecho, en las chinas particulares, particularmente, he visto que hay hasta una agencia de noticias, por ejemplo, que está, se llama, si no me equivoco, RCA, me parece, que es una agencia de noticias que llega a Asia, justamente, y está bancada por fondos estadounidenses, por ejemplo. Y, en teoría, es para tener información verídica, ¿no?, que llegue a los asiáticos información verídica. Bueno, es donde más se publicaron fake news sobre las vacunas chinas, ¿no? Entonces, digo, para salir un poco de lo que es la grieta acá, ¿no? Esto pasa a nivel mundial, es increíble que lo estemos viendo con vacunas y que todo se haya convertido en una, no sé, un partido de fútbol. O sea, no fake, true news, todas las vacunas que hay en Argentina tienen alta eficacia, esa sería la verdadera noticia, todas, todas, todas. Y las que van a llegar también. Sí, totalmente, principalmente viendo el primer objetivo de la campaña, que es reducir hospitalizaciones y muertes. Después, es verdad, en Reino Unido se ve que no están bajando los casos, o sea, en esta tercera ola, digo, siguen teniendo casos, pero no tienen casi hospitalizaciones y muertes. Eso es algo buenísimo. O sea, hay que darse con confianza. Sinovac, perdón, Sinopharm, AstraZeneca, Sputnik, Moderna, que le empiezan ahora a dar a los adolescentes, Pfizer, que la semana pasada, el martes, anunciaron el gobierno que había comprado, y CanSino, que el gobierno también anunció que empiezan a llegar. También. Esas siete vacunas, pulgar para arriba. Todo pulgar para arriba. Toda, la que te den, te dan y está bien. Hay que poner el brazo y hay que tratar de informarse bien, de desconfiar siempre de lo que vemos en todos lados, así hay menos chicas como esa sufriendo, porque realmente en todas las edades lo vemos, tanto grandes, con miedos, como chicos, como vemos acá, con miedos, desinformados y, bueno, pasándole mal. Gracias, Soledad. Eso es muy importante para la educación desde el conocimiento. Clave. Gracias.